Hay hombres que jamás han luchado por nada y nada han conseguido, los hay que luchan en alguna ocasión y alguna puede llegar a ser su recompensa. Pero existe otra clase de hombres, hombres que luchan a lo largo de toda su vida y su recompensa es tener el valor suficiente en su corazón para seguir luchando hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora que los calienta una llama en su rostro sin su esclavitud y por siempre será alimentada como las bestias que imploran su luz. ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy atrapado aquí, aunque sé que nunca ya podré salir Tengo mis sueños, me das por conseguir, lo verás Podré huirarte, huirarte Podré huirarte, huirarte Podré huirarte Podré huirarte, huirarte Cara con la cara, abrimos el más allá Hay tantos recuerdos para comparte Aunque fuera el aire, tu continuarás La cauda, el silencio, ignorando la paz, ellos no nos deben pisar Hoy, tal vez, podremos vivir sin saber lo que un día hubo aquel Quieres recordarlo y poderlo sentir, no es más que estrechar tus brazos hacia ti Palabras tan limpias, tan dignas de tu amistad Cara contra cara, cara contra cara, abrimos el más allá Hay tantos recuerdos para comparte, sentir, a pobres momentos que llegan Aunque fuera el aire, aunque fuera el aire, tu amistad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Palabras tan limpias, tan dignas de tu amistad Cara contra cara abrimos el más allá Hay tantos recuerdos para comparte ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora recuerdas con pena tu triste condena, tu poca humildad, contemplas tu rostro con miedo, el daño ya está hecho y ya no hay marcha atrás. Y es que todo has escuchado, vives mirando hacia otro lado y nunca más, volviste a ser tú, has dejado un mal pasado, piensas que aún puedes cambiarlo, pero no es así. El odio que está regando tus venas es tan frío que te hiela y no dejas de pensar que ya no llevas hoy las riendas de tu vida y lo que venga otros lo decidirán. Tú quisiste elegir, quisiste cambiar y ahora lamentas tu triste realidad, quizás que hasta que ya no hay marcha atrás, por ello tu orgullo caerá. ¡Suscríbete al canal! 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 Siento que me quedas, pensé que un día volvería a ver tu alegre corazón. Hoy sentiré tus labios otra vez, en mis sueños siempre estás tú. Y ya no puedo olvidarte. Poder dibujar tu sonrisa, ese gesto de bondad, que mi corazón tanto añora. No voy a llorar por ti, si no vuelves junto a mí. No voy a seguir así, queda tanto por mi fe. Debo de continuar, no me importa esperar. Sé que otro amor vendrá y tu éxito romperá. No, no voy a llorar por ti, si no vuelves junto a mí. No voy a seguir así, queda tanto por mi fe. No, no voy a llorar por ti, si no vuelves junto a mí. No voy a seguir así, queda tanto por mi fe. No voy a seguir así, queda tanto por mi fe. No voy a seguir así, queda tanto por mi fe. No voy a seguir así, queda tanto por mi fe. No, no voy a seguir así, queda tanto por mi fe. No, no voy a seguir así, queda tanto por mi fe. No, no voy a llorar por ti Si no vuelves junto a mí No voy a soñar Queda tanto por mi piel No, no voy a llorar por ti Si no vuelves junto a mí No voy a seguir así Queda tanto por mi piel Sé que no entiendo nada En esta decisión no tengo voz Olvidaré el orgullo Queremos que ante tus pies aún divido Dando la indole de tu ambición Seguiré ganiendo de tu mano Hasta que sepa volver Se me hace tan difícil poder comprender mi afición Pero al esperar el momento Para ser un vendedor Y entonces tu palabra Mejor de volver a dominar Caerá como hoja en otoño Para que otros la vean pisar Por mentiras no pretensas Dominar mi realidad Pronto caerás Sé que mucho no puedes durar Ha llegado la hora esperada Mi mirada en tus ojos clavada La suerte solo es tarde La suerte solo es tarde Ha llegado la hora esperada Mi mirada en tus ojos clavada Yo sé que puedo resistir La soledad me ha enseñado a caminar Y sin tu sombra no lo puedo aguantar Ciego estoy por ver Como discurso de tu miedo Si la sangre de tus heridas No te miro que lo entiendas Por mentiras no pretendas O tener mi adulación Pronto caerás Sé que mucho no puedes durar Ha llegado la hora esperada Mi mirada en tus ojos clavada La suerte solo es tarde Ha llegado la hora esperada Mi mirada en tus ojos clavada No sé que puedo resistir No sé que por qué love es Eres malaga en tus ojos clavada Mi mirada en tus ojos clavadas A las codas que simplemente government joyано entre en tus ojos clavadas Ya que tu eres mejor en tus ojos clavadas No sé que Jewish ¡Cay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.